Hola, estoy aquí. Soy profesora de español aquí en la Escuela de Matemáticas, Ciencias y Tecnología y estoy aquí con una de mis mejores alumnas, Micaela Adams. Diles un poquito sobre ti. Hola, mi nombre es Micaela Adams. Yo tengo 16 años. Estoy en la clase de español 3. Me encanta español. Español es la mejor lengua del mundo para mí. También me encantan las partes del español, los tiempos de verbos, las personas de latina. Yo quiero saber más del español. Yo quiero viajar a muchos países del mundo y Puerto Rico es la primera oportunidad para mí. ¿Nunca has viajado a otro país? No. Eso sería lindo. Ok, la primera pregunta. ¿Por qué el comité, por qué debe elegirte a ti? ¿Por qué debe elegirte para esta oportunidad? Porque español es una pasión para mí. Y Puerto Rico es increíble. Porque si yo podría ir a Puerto Rico, podría aprovechar muchas cosas. Por ejemplo, el vocabulario de Puerto Rico, yo podría encontrar muchas cosas de Puerto Rico que nunca del país. También las personas de Puerto Rico tienen una cultura más especial para el país. Las personas del title es influir en la cultura de Puerto Rico. También las personas del Boricua están en los Estados Unidos. Nueva York tiene muchas personas del Boricua. Y Connecticut también porque yo... Yo... Tu familia es de Connecticut, ¿no? Sí. Y hay mucha gente de Boricua. Sí. Siempre. Siempre. Siempre hay muchas personas de Boricua en Connecticut. ¿Son bilingües? Sí. Español es la primera pasión para mí. Es una cosa que yo pienso que es muy importante. También la comida de Puerto Rico es única para el país. Yo quiero comer. Yo quiero comer comida. Estar rica, 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 rica. Las personas. Yo quiero amistades con las personas latinas. Y es muy importante para mí. Chévere, qué lindo. Como si fueras este viaje, ¿cómo te afectaría? ¿Cómo te afectaría este viaje, esta oportunidad para ti? Pues, primero, nunca puedo viajar. Y yo podría saber más del mundo. Si usted me elija para visitar Puerto Rico. Es la primera oportunidad para mí para viajar. Y también yo quiero saber más de la cultura. Latina porque español es la mejor lengua del mundo para mí. Español es necesario para mi vida. Y Puerto Rico tiene español. Qué lindo. Bueno, eso es todo. Gracias. Y estoy agradecida por esta oportunidad. Espero que usted me elija por la oportunidad para visitar Puerto Rico. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.